Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Acaba de llegar el nuevo servicio de PlayStation Plus a España y aquí os traigo un vídeo con toda la información. Lo vamos a ver porque ya lo he contratado. Lo he contratado hace algunas horas, lo he estado viendo y os traigo toda la información interesante, todo lo que tenéis que saber sobre este nuevo servicio de PlayStation Plus que se divide en tres niveles, Esencial, Extra y Premium. ¿Es para vosotros? ¿No es para vosotros? Vamos a verlo aquí. Así que señores, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, lo vamos a ver todo directamente en mi PlayStation 5. Aquí tenemos el menú principal donde yo tengo los juegos instalados, los juegos a los que suelo jugar a menudo. O a los que he estado jugando últimamente. Y aquí a la izquierda nos aparece PlayStation Plus Premium. Aparece Premium porque es la suscripción que yo he pagado, es el nivel que yo he pagado. En mi caso, os pongo el ejemplo muy rápido, yo tenía pagado el PlayStation Plus hasta noviembre y me han dado la opción de pasarlo a Extra por 16, 17 euros, no recuerdo exactamente, o pasarlo a Premium por 22 euros. Esta es la opción que yo he elegido. Yo he elegido pagar el Premium para poder probarlo todo y traeros mis impresiones al canal. Ya una vez terminada la suscripción, ya veré con cuál me quedo. Pero por ahora vamos a evaluar qué nos ofrece cada una de estas suscripciones. Tenemos, bueno, pues nos dicen aquí una biblioteca de juegos, catálogos clásicos, pruebas de juegos, que no sé por qué aquí en la PlayStation en España nos aparece Spiele zum Testen, que son juegos para probar, aparece en alemán, no lo sé, y diversas opciones, ¿vale? Pero vamos a las ventajas concretas. Empezamos por esencial. Tenemos juego compartido, tenemos almacenamiento en la nube, tenemos ayudas de juegos, son las tarjetitas que aparecen cuando le damos al botón PS, que yo en realidad no las he usado apenas, creo que no las he usado desde que tengo PlayStation. Tenemos multijugador online, tenemos paquetes exclusivos, que algunos juegos te van a dar alguna skin, alguna cosa, ¿vale? Es verdad que en Fortnite creo que ahora te dan alguna cosita si tienes PlayStation Plus. Luego, descuentos exclusivos en la tienda, juegos mensuales, ya sabéis que cada mes nos dan dos juegos de PlayStation y aquí en España incluyen normalmente un tercer juego de un estudio pequeño aquí, de aquí de España, con el programa de PlayStation Talents. Luego, la colección de PlayStation Plus, PlayStation Plus Collection, que es una colección de unos 20 juegos de PlayStation 4 que puedes jugar en tu PlayStation 5, ¿vale? Juegos para mí bastante importantes. Tengo varios vídeos hablando sobre esto, ¿vale? Luego, si pagamos PlayStation Plus extra, tenemos un catálogo de juegos de PlayStation Plus. Catálogo de, dicen que unos 400 euros. Yo, 400 juegos, perdón. Dicen que unos 400 juegos. Yo no me he parado a contarlos, pero sí es una cantidad bastante grande, ¿vale? Y luego tenemos el Premium, que incluye streaming en la nube, incluye un catálogo de juegos clásicos, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 y PSP. Y luego, las pruebas de juego, que son estas demos que fueron tan polémicas en su momento cuando se anunciaron, ¿vale? El precio al año es de 60 euros para el esencial, 100 euros para el extra y 120 euros para el Premium. Sin embargo, si nosotros lo pagamos mensualmente, el precio es bastante distinto, porque el esencial creo que sale por unos 7-8 euros. Lo estoy diciendo todo de memoria, ¿vale? Unos 7-8 euros. El extra sale a 14 euros y el Premium sale a 17 euros. Entonces, quizá para probarlo un mes, un mes pueda merecer la pena, pero yo creo que a largo plazo, si te lo vas a quedar X meses, si quieres jugar al catálogo en condiciones, realmente merece la pena pagar el año, porque no es lo mismo pagar 17 euros al mes que pagar 120 y luego dividirlo entre 10, y te sale 12 euros al mes, ¿no? Te ahorras 5 euros al mes, lo cual me parece que es bastante importante tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, cuando entramos en los juegos, aquí te vienen las ventajas de nuevo, ¿no? Lo que ya hemos visto. Lo primero que vamos a ver son colecciones de juegos. Estos son juegos ordenados por género. Juegos destacados, juegos de acción, de deportes, aventura, puzzles, rol, conducción y carreras, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver los destacados, los juegos que nos van a recomendar, ¿no? Directamente, pues, tenemos Hollow Knight, Blasphemous, Doom, Far Cry, South Park, Celeste, Gravity Rush, Final Fantasy X-12, Enter the Gungeon, Vermintide, Warhammer Vermintide 2, tenemos ciertos juegos que nos están recomendando, ¿vale? Debo decir, para empezar, que a mí se me hace muy raro o no me termino de acostumbrar todavía a los menús como están organizados, ¿vale? Así que directamente, porque, por ejemplo, si entramos en acción aparecerá Uncharted, pero luego en aventura no aparece Uncharted. Entonces, para mí eso es un poquito raro, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos diversos géneros y vamos a ir a verlos todos directamente, ¿vale? Vamos a ir a juegos donde vamos a ver la colección completa, ¿vale? Aquí lo tenemos. Tenemos diversos juegos. No voy a comentarlos absolutamente todos porque estamos aquí hasta mañana. Estamos hablando de una cantidad de juegos increíbles, ¿no? Me voy a parar en los que realmente me llamen la atención o que yo pueda recomendar, ¿no? Como veis, si vemos Absolver Downfall o Apsu, veis que yo los tengo comprados, ¿vale? Algunos que tengo comprados en formato digital y que van a aparecer aquí, ¿vale? Entonces, bueno, lo estáis viendo todo en pantalla, ¿vale? Tenemos Ape Escape, Ape Escape 2. Estos aparecen como PlayStation 4, aunque sean de PlayStation 1 o de PlayStation 2 o lo que sea. ¿Por qué? Porque estos juegos se pueden instalar directamente en la consola. Los juegos de PlayStation 3 se juegan únicamente en la nube. No se pueden instalar en tu consola. Entonces, habrá juegos que te aparezcan de PlayStation 1 o 2 que aparezcan como PlayStation 4 porque son para instalar directamente en PlayStation 4. Juegos que me llaman la atención. Arcana Heart 3. Yo en su momento jugué bastante Arcana Heart. Creo que el 3 lo tengo ahí comprado en formato físico para PlayStation 3. Aquí lo tenéis. Aragami. Tenemos Assassin's Creed Valhalla. Oye, que está muy bien. Assetto Corsa también está muy bien. Bien, esto me ha gustado bastante, el Ace Breed. Me gustaría probarlo, pero me ha gustado mucho tener los juegos de Atelier porque son juegos que yo no jugué nunca hasta probar Atelier Sophie 2 en Switch y me gustó bastante. Así que, bueno, quizá le dé una vuelta a alguno de estos juegos de los Atelier, ¿no? Luego tenemos los Batman. Batman Arkham Knight. Batman Arkham Origins. Que están bastante bien. Balan Wonderworld. Que Balan Wonderworld no es un juego que yo vaya a comprar. Pero, oye, si lo puedo probar aquí, ¿por qué no? ¿Vale? Así que vamos a continuar. B-Simulator me llama mucha atención. Battlefield 1, Beyond Two Souls, Bionic Commando, Bioshock 2 Remastered. Tenemos Bioshock 1, todos los Bioshock, ¿no? Bioshock Infinite. Si no lo habéis jugado, lo recomiendo porque merece mucho la pena. Blast Femus. Un par de Blast Blue también, que están muy bien. Tres juegos de Blast Blue concretamente. Blood Porn, Black Knight, Bloodstain. Un Metroidvania espectacular. Yo lo jugué en Xbox y es increíble, ¿no? Borderlands, The Handsome Collection, que es una colección muy guapa. Que, bueno, es espectacular. Os lo recomiendo si os gusta la propuesta de Borderlands. Luego tenemos Brothers, que es el creador de It Takes Two, The Call of Cthulhu. Como digo, no los estoy viendo todos. Carmageddon también no me estoy parando en todos porque entonces estamos aquí hasta mañana. Castlevania. Vienen varios que son de PlayStation 3. Así que los vas a tener que jugar por streaming. Pero bueno, Children of Morta, también muy bien, muy bueno. Child of Light, Cities Skyline, Control Ultimate Edition, que está muy bien. Concrete Genie, que yo lo compré en su momento pero no lo he llegado a jugar por falta de tiempo, como todo. Cristales, que está espectacular. Os lo recomiendo encarecidamente. Crisis Remastered. Bueno, pues Dandara también está muy bien como juego de 2D. Darksiders. Bueno, Darksiders Genesis. Tenemos todos los Darksiders, ¿no? Darksiders Genesis 2, 3 y el 1. Bueno, Darkstalkers. Tenemos también Days Gone. Dead Nation. Oye, esto es un juegazo espectacular. Dead Light, Director's Cut. También está muy bien. Dead Cell, espectacular. Death Stranding. Tenemos para PlayStation 4 Death Stranding normal y para PlayStation 5 el Director's Cut. Quizá le dé una vuelta al Death Stranding de PlayStation 5, ¿vale? Porque yo en su momento no pude con el de PlayStation 4. Quizá ahora con 60 FPS y algunos añadidos y tal, quizá sea el momento de jugarlo, ¿no? Pero bueno, está bien. Prefiero jugar. Prefiero jugarlo en el servicio de suscripción que comprarlo. Lo mismo con Demon's Souls. Es un juego que no he comprado y que lo voy a poder probar gracias a este servicio de suscripción. Y no lo he comprado porque Demon's Souls tampoco es un juego. Ya sabéis que los Souls-like no son mi género favorito, ¿no? Desperados 3, Destruction All-Stars. Juegazo. Lo digo de broma, ¿vale? Me parece que Destruction All-Stars es un juego que no terminó de dar con la tecla, ¿no? Detroit Become Human. Disgaea. Tenemos varios Disgaea. Devil May Cry. También tenemos varios. Epic Mickey, Toy Story, Doom. ¿Qué más tenemos por aquí? Dynasty Warriors. Tenemos varios. Lógicamente los que son de PlayStation 3 y los que no sean de PlayStation 4 directamente vais a tener que jugarlo en el Premium. Solamente si habéis pagado el Premium, ¿no? Spider-Man Game of the Year que está muy bien. Esto es un juegazo espectacular. Empire of Sin. Otro juego increíble. En fin. Creo que hay una cantidad bastante grande de juegos. Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas, Fallout 76, Far Cry, Far Cry 3, Blood Dragon, Far Cry 3, Far Cry 4. Tenemos Final Exam aquí, pero sobre todo Final Fantasy 9, 7, 8, 12, 15, y 10, y 10, 2, y 10, 2. O sea, que si te gusta Final Fantasy, aquí tienes muchísimos juegos y además son todos buenísimos. Final Fantasy 15 es el único que no ha terminado de conectar conmigo, pero los otros me parecen juegazos espectaculares. Forbidden Siren, For the King, Ghost Runner, los God of War también. Tienes el de 2018 pero tienes los anteriores también por si los quieres jugar, lo cual está muy bien. Gravity Rush, yo no jugué al primero ni al segundo y son juegazos, todo el mundo me habla muy bien de Gravity Rush así que va a ser el momento perfecto para jugarlos. ¿Qué más? Hollow Knight, impresionante, ¿no? Hotline Miami 1 y 2 directamente. O sea, estos son juegazos, son indie los Hotline Miami pero merecen mucho la pena. Horizon con el primero, la edición completa, How to Survive 1 y 2, bueno, Ico también, un juego que creo que todo el mundo debería jugar, Indivisible, Second Son, Infamous Second Son, Infamous First Light, Infamous 2, ¿no es el Infamous 1? Infamous Festival of Blood, no veo el primero, creía que estaba el primero, pero no sé si a lo mejor estará en otra lista, ¿vale? Porque es un poco caótico el tema de los menús, o por lo menos yo no me aclaro muy bien, ¿vale? Luego Jack 3, Jack and Daxter, Joe Danger, John Wick, bueno, pues como veis es que hay muchísimos juegos, Killzone Shadow Fall, Killzone Intercept, Kingdom Come Deliverance, Kingdom New Lands, oye, pues a este le puedo pegar un buen tirón porque este me gustó bastante cuando lo jugué, Kingdom Two Crowns también, esto cuando lo jugué en Game Pass me gustaron muchísimo, Knack, tenemos Kona, Last Stop, el simulador de cortacéspe, esto es espectacular, Goti seguro, un montón de juegos de Lego, juegos de Lego que siempre funcionan espectacularmente bien, Little Big Planet 3, Little Nightmares, Lost Planet, Lost Planet 2, Lost Planet 3, Mafia, bueno, pues aquí lo tienes, Mafia 1, 2 y 3 directamente, ¿qué más tenemos? Guardianes de la Galaxia, juegazo espectacular, Spider-Man también, Spider-Man Miles Morales, Mega Man 10, Mega Man 9, tenemos varios metros, tenemos dos en concreto, Momodora que también está muy bien, Monster Hunter World, Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 11, 11, Moving Out, en fin, yo creo que hay una cantidad de juegos bastante grande, como digo, no lo estoy comentando todo porque entonces estamos aquí esta mañana, Necromunda, Underhive Wars, hace poco compré este juego para Xbox, pero bueno, lo tengo aquí también, lo cual está bastante bien, Observer, que no lo llegué a jugar en su momento y me encantaría jugarlo porque hablan verdaderas maravillas de este juego de los creadores de The Medium, tenemos el Oddworld Apes Odyssey, ¿qué más? El remake del Oddworld Apes Odyssey, Overcooked, juegazo espectacular, jugando con vuestra pareja, con vuestros amigos y me contáis, Payday 2, Pillars of Eternity, como vemos, yo creo que es un catálogo bastante variado, Prey, Power Rangers, Puppeteer, también está muy bien, en fin, Rage, ¿qué más? Rainbow Moon, hostia, se lo jugué en su momento hace ya bastantes años y me enganché un montón, varios Ratchet & Clank, no sé si están todos, pero hay una buena cantidad de Ratchet & Clank, tenemos Red Dead Redemption and Dead Nightmare, Red Dead Redemption 1 y Red Dead Redemption 2, ¿qué más tenemos? Bueno, pues Resident Evil, Resident Evil el primero, el remake, Resident Evil 7, Resident Evil Code Verónica, tenemos Resident Evil Directos Cat, que este yo ya me lo he instalado porque estoy deseando jugarlo, este fue el primero que yo jugué y me encantó, Operation Recon City, Resident Evil Revelation, Resident Evil Revelation 2, que no entiendo por qué no han puesto la versión de Playstation 3 de los Resident Evil Revelation, porque estos juegos tienen versión de Playstation 4, si fuera la versión de Playstation 4 estaría mejor porque se podría descargar, Resident Evil Deadside Chronicles y The Umbrella Chronicles, estos dos juegos yo no los jugué en su momento, así que me gustaría jugarlos, Returnal, yo en su caso, en su momento lo compré también y creo que está bastante bien, está mejor de lo que yo me esperaba, aunque tampoco en mi género favorito, ¿vale? Ya lo sabéis, hay gente que flipa con Returnal, oye, así lo puedes probar y no tienes que comprarlo, ¿no? Lo pruebas, que en un momento dado te gusta más o menos, pues ya decides, ¿no? pero puedes probarlo, terminarlo sin ningún tipo de problema, así que me parece que eso está muy bien, el remake de R-Type Dimensions, espectacular, me encantó, varios Saints Row, bueno, estos juegos no sé cuáles son, los de Seaman Max, la verdad, no sé cuáles son, no conozco absolutamente todos los juegos, Season After Fall, Shadow of the Colossus, imprescindible, Shenmue 3, no sé si, parece que no está el 1 y el 2, ¿no? Shines, también, Skydrift, Soltner X, hostia, esto es un juegazo, esto lo jugué yo en Playstation 3, a tope, Sniper Elite, Sniper Elite 1 y 2, Soul Calibur, South Park, Space Hulk Tactics, esto es de Warhammer, ¿vale? Estos dos juegos de Warhammer, Star Ocean, Star Trek, en fin, varios de Star Wars, también, Super Stardust, esto es increíble, Super Stardust, me encanta Super Stardust, esto es de los creadores de Returnal, hicieron un juegazo, esto le di muchísima caña en Playstation 3, en su momento, Tekken 2, Tierra Way Unfolded, Terraria, Tetris, Effect, Connecting, esto es un juegazo espectacular, The Artful Escape, bueno, pues The Darkness, hostia, este es de los primeros juegos que juegan Playstation 3 también, ¿no? Darkness 2, Little Hope, estos son, bueno, pues, juegos como Until Dawn, que también lo tenemos, ¿no? Dark Pictures Anthology, Dark Pictures Anthology, tenemos Little Hope, Man of Medan, Oblivion, Elder Scrolls Online, The Last Guardian, King of Fighters 13, The Last of Us Left Behind, The Last of Us Remastered, Lego The Movie, The Long Dark, The Messenger, que es un juegazo increíble, tenemos The Surge 1 y 2, también tenemos Tecnomancer, The Vanishing of Ethan Carter, que también está espectacular, oye, hay muchos juegos interesantes, This War of Mine, Tom Clancy de Division, el primero, no el segundo, pero el primero, que también está muy bien, mucha gente piensa que el primero es mejor que el segundo, Trópico 5, Until Dawn, Uncharted de Nathan Drake Collection, Uncharted de Lost Legacy, en fin, Chaos Bane, ¿hay dos versiones? Ah, la de Playstation 4 y la de Playstation 5, Warhammer 40.000, Inquisitor Martyr, otro juegazo, es como el Chaos Bane, pero cada uno en uno de los mundos de Warhammer, Warhammer 40.000 o Warhammer Fantasy, Werewolf The Apocalypse, Wild Arm, tenemos varios, Wild Guns, increíble, White Knight Chronicles, Wolfenstein, World of Final Fantasy, varios Worms, que también son siempre muy divertidos, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, juegazo, si no habéis jugado los Yakuza Kiwami, jugadlos, porque merecen muchísimo la pena, varios juegos de Ease, que esto sí me gustaría probarlos también, no los jugué en su momento, Zombie Army 4, y bueno, esto es el catálogo, más o menos, creo que no me he dejado ninguno, no sé si puede que haya alguno que no haya entrado, no lo sé, y vamos a ir a, por ejemplo, las colecciones, para ponerlo aquí, para que veáis las diversas opciones que tenemos, si entramos, por ejemplo, en Roll, bueno, pues muchos de los juegos que hemos visto, Ghost of Tsushima, creo que no lo he mencionado antes, Ghost of Tsushima, Directo's Cut, que me gustará jugarlo, porque así juegas con las características del DualSense, y además tiene pues la Iki, toda esta expansión que pinta muy muy bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está bien, My Time at Portia, en fin, aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, mi punto de vista sobre esto, sobre esta colección de PlayStation, oye, creo que está muy bien, especialmente para aquellas personas que hayan comprado pocos juegos, o que haya muchos juegos que te puedan interesar y que no tengas, ¿no? Personalmente, y en mi caso, yo tengo muchísimos juegos comprados entre PlayStation 4 y Xbox, entre los juegos comprados, los que me han dado con el PlayStation Plus, los que me han dado con el Live Call, Game Pass, ahora el PlayStation Plus, oye, pues tengo una cantidad de juegos que me resulta totalmente imposible abarcar, ¿vale? Esto es inabarcable, yo ya lo tengo asumido, no lo voy a poder jugar todo, pero, bueno, lo he contratado sobre todo para probarlo, y para ver juegos como, por ejemplo, como he dicho, Death Stranding, la edición de PlayStation 5, me gustaría probarla, Demon's Souls, por ejemplo, y muchos otros juegos, ¿no? que hemos estado viendo, Gravity Rush, Ease, etcétera, ¿no? Hay muchísimos juegos que no he jugado y que me gustaría probar, y aprovecho esto para probarlo. Creo que está bien de precio, también pienso que si tienes una gran cantidad de juegos, a lo mejor esto no es para ti, ¿vale? A lo mejor el Premium o el Extra no es para ti, esto lo tiene que valorar cada uno de vosotros, porque en mi caso, entre PlayStation y Xbox, tengo más de 500 juegos. Entonces, oye, en realidad, siendo totalmente sincero, un servicio de suscripción, para mí, no es necesario, pero sí me gusta, yo soy defensor de los servicios de suscripción, siempre que sean una opción más, que no te impidan comprar los juegos, ¿no? Yo voy a jugar Ghost of Tsushima Directos Cat, ya terminé la edición de PlayStation 4, la edición normal, la primera que salió. Oye, pues si me ofreces esto, no me importa pagar por la suscripción para jugarlo, ¿vale? Siempre que me des la opción de comprarlo, como digo, ¿no? Me gustaría, en su caso, que hubiéramos tenido una retrocompatibilidad normal en PlayStation, retrocompatibilidad nativa, o por emulación, que tú puedas meter tu juego de PlayStation 3 en PlayStation 4 o 5, no es el caso, y los juegos de PlayStation 3 se juegan en la nube, esa es la única pega así que le puedo sacar, y bueno, los juegos día 1 que no entran, pero esto ya lo sabemos, no creo que nadie, no creo que nadie espere que God of War Ragnarok vaya a entrar en PlayStation Plus, porque eso ya sabemos que no va a suceder, ya lo ha dicho Jim Ryan, no es compatible con su modelo de negocio, ¿vale? Entonces, aún así, aún así tengo que decir que el juego del gatito, este Stray, sí entra día 1 en PlayStation Plus Extra, entonces, no te van a entrar ciertos juegos, los juegos más grandes, pero yo creo que con el tiempo van a llegar, ¿vale? Entonces, oye, que a lo mejor God of War Ragnarok un año más tarde, estará en PlayStation Plus, o Horizon Forbidden West, que salió en febrero, a lo mejor en febrero del año que viene, entra aquí, porque hemos visto juegos que no tienen tanto tiempo, como Demon's Souls, que es un juego de lanzamiento, o Returnal, Returnal lleva un año y pico en el mercado, si no me equivoco, un año y medio o así aproximadamente, a la hora de hacer este vídeo, quizá un poquito menos, salió en abril, ¿no? En abril del año pasado, si salió en abril del año pasado y estamos en junio, pues un año y dos meses, ponte, no recuerdo ahora mismo las fechas concretas, pero bueno, creo que es una buena opción, habrá gente que me dirá, wow, tío, pero es que el Game Pass, tal y cual, todo lo que tú quieras, Game Pass siempre me ha parecido la mejor suscripción que hay en el mundo de los videojuegos, ya lo sabéis, he hablado mucho de Game Pass, por supuesto, pero un usuario que no tenga Xbox, oye, pues le interesa el servicio de suscripción de su consola, y es lo que yo vengo a comentar aquí, ¿no? Si queréis, podemos hacer otro vídeo más adelante, sobre una comparativa entre Game Pass y PlayStation Plus, pero esto es lo que hay en PlayStation Plus. Ahora, os toca a vosotros decirme, decirme si esto os interesa, si no os interesa, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Lo vais a contratar? ¿No lo vais a contratar? Desde mi punto de vista, el mejor nivel, y es el que yo tenía pensado coger en el principio, es el extra. Desde mi humilde y personal punto de vista, ¿vale? He contratado el Premium para hacer el vídeo, para poder probar Resident Evil, por ejemplo, el Directo SCAT. Oye, me parece interesante probarlo, quiero probar diversos juegos, ¿vale? Y también por el tema del canal, que tengo que traer la actualidad, y yo voy a estar dándole mucha caña a esto, voy a estar probándolo a muerte, para poder traer una opinión, vamos a decir, más fundamentada, después de X tiempo de juego. Pero yo creo que de cara a la mayoría de jugadores, la mejor opción es, por 40 euros más, 40 euros más, quiero decir, del PlayStation Plus normal, que pagamos 60 al año, oye, pues por 100 euros, te llevas un 400 juegos de PlayStation 4. Algunos mejores, otros peores, lo que queráis, como siempre, ¿no? En un servicio de suscripción hay muchísima variedad, habrá juegos que te gusten más, y otros que menos. Pero esto también te va a dar la oportunidad, de probar juegos, que a lo mejor, de otra manera, no probarías. Así que bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy. ¿Qué os parece el catálogo? Ponedme un comentario, quiero saber qué opináis, y como siempre, si os ha resultado interesante el vídeo, pues podéis suscribiros al canal, porque aquí traemos contenido de videojuegos, todos los días. Si queréis apoyarme un poquito más, pues tenéis la pestañita para haceros miembros, y también tenéis el súper, gracias. Y si queréis apoyarme, todos vosotros, de manera gratuita, como siempre, de corazón, os lo agradezco, dadle un like, no cuesta absolutamente nada, y es muy importante para YouTube, y la verdad que me hacéis un grandísimo favor. Como siempre, os dejo un par de videitos por aquí, y yo ahora me voy a trabajar, y después de trabajar, me voy a venir a casa, a jugar en PlayStation, a probar los juegos de PlayStation Plus, y a disfrutar, que al final, es de lo que se trata, de disfrutar de los videojuegos. Nos vemos en el siguiente vídeo, os dejo un par de videitos por aquí, y me quedo leyendo vuestros comentarios. ¡Hasta luego! ¡Bye!